No, creo que nosotras, pues yo también, cada partido es el mismo, pero también diferente, que los rivales son diferentes, pero nosotras estamos llegando a cada partido el mismo, que siempre estamos enfocados en el partido que viene y mejorando para ese partido, haciendo el plan de partido para ese partido. Entonces creo que, pues este partido es otro partido para nosotras, ya clasificamos, pero también es un partido que podemos demostrar del nivel de Tigres. Pues creo que eso viene más del equipo total, creo que yo no más puedo ser la mejor versión que podría ser con mis compañeras, y que ellas me apoyan y me están ayudando mucho en crecer mi juego. Entonces, pues es un ejemplo de ese equipo, creo. El nivel de nosotras, también los áreas en donde podemos seguir mejorando, creo que siempre estamos viendo cómo podemos mejorar y cuáles partes de nuestro juego podemos ir mejorando para llegar al óptimo nivel de Tigres Femenil y para, pues, ganar torneos y trofeos y seguir sumando y creciendo para ese equipo e institución. Ya, pues creo que es algo súper especial, sabemos que esto es un momento histórico para el juego femenil, entonces, pues, lo estamos grabando, perdón, lo estamos grabando con el mano y queremos seguir demostrando el nivel de Tigres en este torneo. Siempre, creo que este juego y este equipo y esta institución siempre quiere más que queremos seguir creciendo el juego de fútbol femenil y seguir con torneos y trofeos y ir siguiendo el ejemplo que tiene en el varonil, pero también queremos, pues, demostrar nuestro partido. Sí, creo que es un paso que necesitábamos, estamos muy felices para lograrlo, pero siempre queremos ir sumando y creciendo y queriendo más. No, pues, nuestro partido es nuestro partido, creo que nuestro estilo de juego nunca cambia y esos Tigres Femenil que jugamos cada equipo que nos enfrentamos el mismo con el mismo garra y perfil tigre que enseñamos en todos los partidos. Sí. Gracias.